Es pagar las deudas para todos es un deber. Dile lo que te debo y en el acto pagaré. No querrás pagarlo, pero yo lo he de cobrar. Si no confiesas que deuda es esa, nunca la podré pagar. Me debes un peso, no te lo perdono. Me debes un peso, me lo cobraré. No me exijas eso, que un beso se ofrece. Y si lo mereces, te lo brindaré. Me debes un beso, no puedes pagarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré. Éxito sublime, exigirle a una mujer. Yo no exijo nunca y aun ganándose perder. No ganaste el beso y yo no tengo que pagar. Si te violenta pagar la cuenta, ya me quedo sin cobrar. Me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré. No me exijas eso, que un beso se ofrece. Y si lo mereces, te lo brindaré. Me debes un beso, no puedes negarlo. Si puedo pagarlo, si puedo pagarlo, te lo pagaré. No me exijas eso, que un beso se ofrece. Y si lo mereces, te lo brindaré. Me debes un beso, me debes un beso, no puedo negarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré.